Cambiemos, ha llamado, una vez que se supo esta modificación a la ley electoral, ha llamado a una interna para fines de febrero. Hay dos candidatos en principio que son del radicalismo, que estarían pugnando por ser candidato a gobernador, Ramón Mestre, el intendente de Córdoba, y Mario Negri, el diputado nacional. Así que bueno, en principio está programada una interna para fines de febrero. Pero mi opinión personal es que ojalá lleguemos a un consenso antes del fin de año y que tengamos el candidato antes del fin de año y que el espacio cambiemos ya a partir del 10 de enero se ponga a trabajar en un proyecto hacia los cordobeses. Javier, citabas a Mestre y a Negri, pero también está dentro del radicalismo, pero quizá podamos decir radicalismo disidente o no, Rossi por ejemplo. Sí, está Rossi, en esta no está todavía, está lanzado, pero está más callado, digamos, los que están llevando el predominio de la discusión es Mestre y Mario Negri. Javier, bueno, estos cambios prevalecen, que también a nivel local hay que hacer cambios, los adelantamientos, digo. Claro, nosotros a nivel local las elecciones en esa modificación de hace un año en la ley electoral también planteó la situación de que las municipalidades tenían que hacerlo 30 días antes, durante o 30 días después de la elección provincial. Así que, bueno, en Maquena entre el 14 de abril y el 9 de junio, en alguna de esas fechas que el intendente va a llamar a elecciones municipales, con lo cual es probable que los maquenenses o en abril o en junio o en mayo votemos. Hablando de las elecciones locales, y no queda mucho tiempo, ¿no? Porque también a nivel local, bueno, el radicalismo está gobernando, pero ¿hay lista de candidatos? ¿No se sabe? ¿Hay algo? ¿Se ha tratado el tema dentro del Particeno del Partido? Se está tratando el tema, se está armando, hay, o sea, todavía no está el candidato, pero se está dialogando con distintos sectores, ha habido varias reuniones, así que, bueno, estamos trabajando ya en la... No sabíamos esto tampoco de la fecha, entonces estábamos un poco con incertidumbre, bueno, ahora ya sabemos la fecha de gobernador, entonces nosotros también sabemos que hay una fecha límite anterior, que es el 14 de abril, que si nosotros, si el intendente decide adelantar las elecciones, bueno, es una fecha en la cual nos pone a trabajar inmediatamente para tener el candidato lo antes posible también. ¿Dentro del radicalismo o dentro del espacio Cambiemos? Bueno, primero estamos hablando dentro del radicalismo y luego seguramente una vez que estemos cerrados el candidato dentro del radicalismo o un candidato, vamos a empezar a conversar con las demás fuerzas políticas que adhieren a Cambiemos. Javier, ¿por qué crees vos, o por qué crees, no vos personalmente, sino por qué crees el contexto del radicalismo local, este adelantamiento, teniendo en cuenta que, según parece, la decisión a nivel nacional va a ser en el mes de octubre, como habitualmente se hace, la provincia para no estar cerca de las elecciones nacionales, lo local para no estarse junto con las elecciones provinciales? Sin ninguna duda, digamos, a ver, los que gobiernan tienen la decisión por allí de ver cuál es el mejor momento para hacer la elección por ahí en beneficios propios, esto no lo vamos a negar, digamos, cualquiera de las personas comunes de la sociedad lo entiende así. Creo que la provincia la adelanta mucho, pero sobre todo para no pegar en el escenario nacional, no te olvides que en agosto nosotros tenemos el espacio, o sea, todo el mundo va a ir a votar en agosto en las pasos de las nacionales, entonces ya en julio vamos a estar en campaña nacional, la provincia la adelanta para no entrar en ese discurso, digamos, en el discurso nacional y estar metido allí. Creo también que hay una especulación del tema económico, en el país, muchos analistas hablan de que ya a partir de abril alguna incipiente recuperación económica se estaría dando, con lo cual si vos le das aire y la haces más adelante, digamos, en el calendario, en el calendario estarías también con una cuestión económica mejor del país, con lo cual indirectamente, pero, digamos, cambiemos de tarea con más posibilidades todavía aún de pelear a la provincia. Yo creo que hay varias. Algunos hablan también de alguna especulación de Esquedaretti de primero jugar a la provincia y luego jugar a nivel nacional, pero bueno, eso ya son cuestiones especulativas que la más certera es que él quiere despegar de las nacionales, por eso hace esta jugada y, bueno, adelanta a principios de año.